Hola de nuevo, vamos a explicar otra vez otro tema de barricada, como no. En este caso un tema del disco Bésame, se llama el trompo. La canción comienza con los acordes de Si, Mi y Sol, de esta forma. Y después vienen los acordes de Re y de La. Eso lo hace una guitarra, la otra guitarra hace las octavas de Re y de Mi. Re, Mi y Re. Mientras hace esto, que también es lo que hace durante la estrofa, hay una melodía con la guitarra en la tercera cuerda, estamos en el traste cuatro, vamos al once, el catorce, y otra vez el once. Aquí pasamos ya al siete, once también, catorce y once, ¿vale? Entonces la estrofa, como hemos dicho, sigue con los acordes de Si, Mi y Sol, Re y La, y la octava esta de Re. ¿Vale? Entonces de Re y de Mi la octava. Entonces luego pasamos al estribillo, el estribillo se compone de Sol, Si, La y Re. ¿Vale? Eso es una guitarra hace. Y cuando queda en el Re, otra guitarra hace también unas octavas, que hace la octava de De Re, de Mi y de Fa sostenido, ¿vale? Entonces, después de esta parte del estribillo, viene un pequeño puente, que hace esto. Ahora vamos a hacer un poco más lento, estamos en como una quinta de Mi, de Si, perdón, de Si. Aquí bajamos de Sol, Fa sostenido, Mi. ¿Vale? Eso hace una guitarra, otra guitarra, marca el Si, y la nota de Sol. ¿Vale? Entonces, el estribillo propiamente de Bichu, cuando dice que el mundo es poca habitación, hace un Si y Sol. Solo que en la última fase, cuando dice y el suelo, es poco colchón, una guitarra marca un Sol, y la otra marca un Re. Quedaría un efecto como si marcáramos un Re con el bajo en Sol. La mezcla de esas dos guitarras, el bajo y una guitarra marca en el Sol, y la otra marca en el Re. Entonces hace ese efecto bastante bonito. ¿Vale? Después volvemos a otra estrofa, donde marca el bajo solamente, y ahí también hay un pequeño interludio. Volvemos a lo mismo. Mientras una marca el Sol, la otra marca el Re. Una marca este y otra marca este. Lo mismo, el mismo efecto que hemos dicho antes. Y hacemos un Re, un La, y vamos al Sol. ¿Eh? Y el Sol está en esta... Empezamos aquí, en el quinto traste. ¿Vale? Me marca un armónico pellizcado. ¿Veis que va en la cuba un poco de lado? Y también hay otra guitarra que hace como un pequeño scratch con la cuba, y tapando las cuerdas. Creo que lo hace así, a los Tom Morelos. Vamos a analizar un poquito el solo, lo voy a hacer un poquito lento. Música. 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 Otra cosa en el estribillo también, mientras hace el que el mundo es poca habitación. Hay otra guitarra que en directo no suena, pero que de fondo parece que haga esto. Tras tres doce y catorce, cuerdas primera y segunda. Bueno, vamos a ver qué tal suena todo el tema completo, una vez después de haber clicado todo o casi todo si no me he dejado algo.